Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, buen día de verdad. Un día dedicado a la memoria, a la verdad y a la justicia. A que nunca más nos vuelva a pasar como sociedad lo que nos pasó. Donde un puñado de militares, alentados, organizados, planificados por los Estados Unidos, ponían en marcha el plan Cóndor en la Argentina. Como en todo el continente, cercenando la democracia, las libertades públicas, los derechos humanos, la república. Nos arrasaron. Y nos generaron muchas derrotas. Una tremenda derrota humana, con 30.000 detenidos desaparecidos. Una terrible derrota económica, con 42.500 millones de dólares de deuda externa al terminar el proceso. Una terrible derrota institucional y política, que prácticamente disolvió por la vía de la represión el más fabuloso movimiento de masas de toda la América Latina. Pero la peor de todas las derrotas, fue la derrota cultural. La que, como un veneno, se metió debajo de la piel, en la sangre misma de la sociedad argentina, con lo que yo llamo los huevos de la serpiente, que es la cultura neoliberal conservadora. La cultura del no te metás, del algo habrán hecho, la cultura del miedo, del individualismo, de encerrarnos en casa, de mirar la vida detrás de la mirilla de la puerta. Esa fue la peor derrota, que tardamos 45 años en superar. Por eso, yo me enamoré perdidamente de Néstor Kirchner, el primer día de gobierno, cuando asumió y pasó a retiro a 54 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, que comulgaban con el consenso de Washington, el primer día de gobierno, un presidente de la democracia de los argentinos, les pegaba un boleo en el culo e iban a parar a la calle. Me dije para mí mismo, si este tipo viene a hacer esto el primer día, es que sin duda viene a cambiar la historia. También vaya en democracia un reconocimiento grande a Raúl Alfonsín, por esos primeros juicios a los asesinos del proceso que abrieron camino, sin duda abrieron camino. Nuestro reconocimiento a esas acciones. Hoy, el gran diario argentino que recibió de manos de los dictadores genocidas, papel prensa, titula, revelan pruebas de cómo los militares avisaron a Estados Unidos del golpe del 76. Ni hoy paran de mentir esta basura. Esta porquería no para ni hoy de mentir. No avisaron a Estados Unidos. El golpe lo hizo Estados Unidos. El golpe lo hicieron Estados Unidos, las multinacionales, los grupos concentrados de la economía. Los milicos fueron el brazo ejecutor. Los milicos, sin duda, fueron el instrumento utilizado por las corporaciones políticas y económicas y por los Estados Unidos. que, como le gustaba decir al comandante Chávez permanentemente, parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad, evocando aquel congreso anfitriónico de Jamaica. El gringo fue el que hizo este latrocinio, dejándonos más de 600.000 detenidos desaparecidos desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia. Ahora, como pueblo, logramos algo, algo que no debemos olvidar y que debemos reivindicar en un día como el de hoy. Pidela murió en Marcos Paz, sentado en el inodoro de una celda común. Nunca debemos olvidar esto. Que los militares trasnochados que alguna vez sueñen con un golpe sepan que el destino de un dictador es ese. La soledad más atroz de una celda. desde mi lugar de detención, desde esta prisión que hoy no es Blancóndor, hoy se llama Louffer, desde este oprobio que perseguimos centenares de compañeros en toda la América Latina, quizás encabezados por Lula en el Brasil. La persecución a todos aquellos que supimos construir la integración latinoamericana, que supimos construir un tiempo distinto para nuestra amada América Latina que tuvo como estandarte más alto aquel 4 y 5 de noviembre del 2005 en Verdel Plata donde miles y miles y miles de compañeros con Néstor Kirchner, con Lula y los presidentes latinoamericanos a la cabeza supimos parar el ALCA, la Alianza Libre Comercio de las Américas que fue el último intento anexionista colonial de los gringos. Hay que meter a los Macri, hay que meter a los empresarios de las corporaciones, los Macri, los Manieto en las cárceles argentinas para que ellos también puedan sentir los rigores de nunca más. Hasta ahora los milicos faltan los responsables económicos y políticos y al gringo ladrón, al gringo asesino, al gringo que asola la humanidad por la vía del miedo le volvemos a decir yanqui, cujón, yanqui, cujón, yanqui fuera de América Latina. Esa basura inmunda que todo lo que toca lo pudre. ayer le dijimos que no al plan Cóndor y le ganamos y terminó como lo dije, con Videla muriendo en el inodoro de una cárcel de Marcos Paz. hoy hay que derrotar el lawfare, transformarlo en delito y los que ejecutaron este plan también, con todo a la cárcel, con Macri a la cabeza. Que tengan buen día, un gran abrazo de la cárcel.